Comprarse una casa, un departamento, ¿es posible? ¿Qué banco te da las mejores condiciones? Afortunadamente, campeones, cada vez hay más competencia en el mercado financiero, es decir, entre los bancos, entre diferentes financieras, y bajan las tasas, ponen promociones, hacen marketing. Es lo que queremos diferenciar el día de hoy a modo de ranking. Vamos a echarle un ojo como si fuéramos un usuario que esté interesado en buscar una vivienda. Nos vamos a meter a las páginas, vamos a ver sus condiciones y vamos a ver qué encontramos, qué sorpresas hay, letras chiquitas, ventajas, características. Es un tema bastante amplio, hay muchos estilos de crédito, pero bueno, vamos a ver qué información encontramos. ¿Cómo estás, Omar? Vale, Manolo, este tema me emociona mucho. La verdad es que nos lo han pedido desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues aquí estamos. Vamos a agarrar ocho bancos, los siete más grandes, y uno adicional que es popular, y vamos a revisar sus productos y los vamos a acomodar en una lista para decir cuál es el mejor crédito hipotecario con base a lo que vayamos viendo ahorita en agosto de 2023. Bienvenidos a Campeones Financieros, donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Este video llega gracias al taller online de inversiones de Manolo y Omar, donde hablamos de más de 30 instrumentos de inversión a detalle. Y además tenemos un módulo con un experto fiscal para los impuestos. En total hay más de ocho horas de contenido. Consulta la descripción para que puedas inscribirte. Y antes de irnos directo a los bancos, Manolo, quisiera hacer énfasis en por qué hacemos estos videos, en la importancia de buscar un crédito hipotecario que te cobre la menor cantidad posible de intereses. Entonces, para eso me gusta mostrar este simulador, donde tú puedes ver cuánto pagarías de intereses, cuánto pagarías al mes, si tú sacas un crédito a 20 años, que es el más común que vas a sacar al banco. 20 años es el plazo más largo, menos que el infonavite de 30 años. En un banco te gana hasta 20 años. Entonces, imagínate, yo me acuerdo que hacíamos simulaciones con un millón de pesos, Manolo, pero digo que hay que subirle a dos, porque ya hemos hablado en otros episodios, que con un millón ya no te alcanzas casi nada, o sea, realmente es difícil para una casa. Entonces, pues como decía, le ponemos dos millones y ahí partimos. Y, bueno, mira, imagínense, por ejemplo, que les dan un costo anual total, intereses más seguros, más comisiones, más otros gastos, avalúos, etcétera, y todo suma un costo anual total del 12%. Estás hablando de que si pides dos millones, tú estás pagando al final de 20 años cinco millones. De dos pagaste cinco, o sea, son tres de intereses. Y si tú le bajas un por ciento, Manolo, que te en el 11, ya en 4.77, te ahorraste 200 mil pesos, no más porque fuiste un banco que te daba poquito menos y comparaste. Y si ya soy el 10%, pues fíjate, ya te ahorraste medio millón de pesos en un crédito de dos millones. Por eso las decimales no son centavos, son cientos de miles de pesos en el largo plazo. Y por eso estamos haciendo este video, para que se ahorren todo ese dinero cuando saquen su crédito. Sí, puede haber otros créditos que, en todo crédito impacta, ¿no? Pero en este es fundamental y a lo mejor a veces por costumbre, es que yo ya tengo mi nómina o ya recibo mis pagos en tal banco, pues ahí lo voy a pedir, ve, está bien, ahí ya te conocen. Pero fíjate, Omar, es interesante que en los créditos hipotecarios no es que tengas ya que ser cliente del banco, más bien ahí es, oye, voy a tocar puerta en cinco bancos, en siete bancos, ¿qué me ofreces? ¿qué me pides? ¿cuáles son los requisitos? Te entregan un listado. Y no es que ya tengas que tener ni tu nómina, ni tus cuentas, ni nada. Abres ahí una cuenta nueva y comienzas el proceso. Entonces, vamos a empezar con este ranking, Omar. Escogimos a los bancos más grandotes, los más populares. No dudo que haya bancos medianos que pueden que den la sorpresa, pero pues vamos a arrancarnos con uno de ellos, Omar. La verdad es que, ¿qué hicimos? Abrimos tal cual los portales de hipotecario y quiero ver qué es lo que se enfrenta a la gente, qué es lo que van a encontrar de información para ir viéndolo tal cual, reaccionando aquí en vivo a lo que podemos ir encontrando. Pues empezamos con esto, Marta, si te parece el caso de Banamex, ¿qué encontramos en su página? Encuentro que, como en varios bancos, hay varias opciones. De aquí ya me empiezan a dividir. Banamex, hipoteca perfiles o hipoteca a tu medida. Hay otros bancos que tienen 3, 4, 5 opciones. A veces es porque sí es un tema diferente. Para terreno, para remodelación, para, sí, justamente vivienda. Revisa bien que el que sea acorde a lo que tú estás buscando. Nos dicen, Omar, obtén tazas atractivas. Vamos a ver si es cierto. Eso es lo de los factores más importantes. Buen historial crediticio. Eso, déjenme decirles, campeones, que no es una característica de este Banamex. Va a ser la característica común de todos. Buen historial crediticio, pedirte los ingresos, pedirte el comprobante. Eso ya lo sabemos que es como lo más común. Si yo me voy aquí abajito, ya empiezo a tener un poco más de información. Oye, ¿cuánto tiempo van a tardar en darme el crédito hipotecario aquí en Banamex? Estimamos que puede llevar a entre 1 y 2 meses pues ese dato creo que es bastante común si te va bien en cualquiera. Recuerda que cuando vayas a ir al banco ya tienes que tener en la mía lo posible o la casa o ya estar en el proceso de estar buscando porque si te autorizan va a haber un cierto lapso que vas a poder ejercer este crédito. ¿Puedo sumar ingresos con otras personas? Sí lo puedes hacer con pareja, con hijos, con padre, madre para alcanzar un mayor monto. Omar, esto lo platicábamos, ¿te acuerdas? Que decíamos, oye, ya es muy prohibitivo. Bueno, quizá se tendrán que buscar unas finanzas familiares. Y la otra que también creo que es importante mencionar que aquí soy un poquito más detallado, pero vale la pena porque aplica en todos. En todos vas a poder, o deberías de poder, pagar de manera anticipada. Oye, me llegó un dinero extra, lo puedo meter para justamente pagar menos intereses. La respuesta es sí. Y aquí llegamos a lo que quería llegar. Tazas. Una manera fácil en créditos hipotecarios de hacer una comparación es hablando del CAD, costo anual total, porque en el costo anual total se incluye que si hay comisión de apertura, que hay seguros, que seguro de daños, un seguro de vida, la tasa de interés. Pues fíjate, Omar, está curioso. Veo que el menor ronda entre un 10.3 y son los promedios. Y veo algunas opciones del 12.6%. Aquí no bajan de la barrera del 10, como hemos visto en algunos otros. Obviamente esto se va actualizando, pero para que vayamos teniendo un punto de partida entre el 10.3 y el 12.6. Y así es. Mira, aquí encontré de ese mismo banco uno que es a tasa fija y viene así un poquito más de datos de lo que te ofrece. Por ejemplo, 10, 15, 20 años hasta el 90% del valor. Esto es algo común en todos los bancos encontrar lo mismo. Vas pagando lo mismo cada mes a plazo fijo. Esto también es como un comisión por apertura del 1%. Esto que hay siempre lo puedes negociar para que no te lo cobren. Te reembolsamos el avalúo. Eso también usualmente es algo que deberías negociar. Si no lo pides, a lo mejor no te lo dan y que te financian los gastos notariales, te lo agregan al crédito. Entonces para el 10.5 que mostraba Manolo, la tasa es del 9.25. Ya la han subido, yo me acuerdo cuando estaba en el 7.9. Ya se la subieron, ya no la ofrecen. Y de todas formas, pues no siento que haya subido tanto comparado, por ejemplo, a los CETES, a la inflación que había, o a la tasa objetivo de Banco de México. Los créditos fueron más cautelosos. Ingreso mínimo de 15 mil pesos, que ahí todo eso va a ser también general. Entonces, bueno, pues ahí está Banamex. Tenemos la lista. Ya pusimos el primero, ¿no? Que es Banamex. Todavía no lo podemos calificar, porque hay que ver los otros. Pero acuérdense de ese número, igual que lo vamos a tener. 10.5, por ahí va a andar. La de la tasa fija. Voy a abrir otro. Ahora tengo aquí, por ejemplo, a Banorte. Este producto se llama Hipoteca Fuerte Banorte. Va a haber varios, como decía Manolo. En este caso, yo trato de agarrar el que es el más popular, el que es el más común. Y ese es una hipoteca fuerte Banorte. Este incluso yo lo voy a tener y luego me cambié a otro banco. Que ese es otro tip importante, Manolo. Si ustedes quieren comprar una casa y ya vieron la casa, ya les gustó, ya están listos para hacer el trato, les aprueban, les preaprueban primero el crédito en el banco y luego ya los checan bien y se los aprueban. Si la condición que les dieron no era la mejor, a lo mejor la tasa era un poquito alta, el cáter alto, porque las tasas en general eran altas, ustedes se pueden mover a otro banco, hacer un refinanciamiento, un cambio de hipoteca, se le dice transfiere tu hipoteca. Igual todos los bancos lo tienen y puede que te mejoren las condiciones. No tienes que estar amarrado por los 20 años en lo que pagas tu crédito. Te puedes ir moviendo, ¿no? Entonces un banco te presta el dinero para pagarle al banco que tiene ahorita la deuda, te la compra básicamente y ya se la pagas al segundo banco, si es como funciona. Entonces, bueno, ¿qué dice Banorte? Tasa anual desde 9.48%. Aquí le ponen, mira, hasta el 100% de financiamiento, pero dice que si tienes crédito Cofinavit, puedes sacar el cofinanciamiento y ahí sí te pueden dar hasta el 100% de financiamiento si combinas ambos créditos. Que aplica el apoyo de Infonavit y lo mire, aquí viene en chiquito CAD promedio 11.6%. Ahorita veamos el otro, 10.5 promedio. Este dice 11.6. Dice que está vigente. Entonces, si nada más vemos el CAD, pues es 1% extra. Que hablábamos en la calculadora de 1% extra. Estás hablando de cientos de miles de pesos de diferencia en un crédito de 2 millones. Entonces, yo por eso, Banolo, pondría a Norte abajo de Banamex porque la oferta me parece inferior. Están cobrando más caro. Al final de cuentas, el crédito pues realmente es muy sencillo, lo sacas y cada mes te lo descuentan de la tarjeta que tienes ahí, de la cuenta corriente. No requieres gran servicio al cliente, la verdad es que nada más pones el dinero y lo descuentan. Yo tengo ya como 2 años con un crédito hipotecario y pues nunca he visto a nadie, nunca he tenido que quejarme, al final nada más te cobran y listo. Por lo que, pues no creo que importe mucho de que, oye, este banco me atiende mejor, me atiende peor, ya no es que te dan el crédito, al final nada más lo vas pagando y es poco la comunicación que tienes con el banco hasta que lo liquidas, que eso sí también lo hice porque me pasé a otro banco, pues tienen que dar la carta de la cancelación de hipoteca y todo eso. Entonces también por eso decidimos irnos a los bancos grandes porque también bancos chiquitos que te dan mejores tasas, pues quién sabe si luego a la hora de liquidar si te hacen el trámite o te dan largas y te pueden meter ahí en problemas si no la querías vender y que todavía no estaba liberada la hipoteca. Entonces bueno, pues estos, yo creo que son competitivos ambos y por eso pondría a un norte abajo porque pues cobra más caro básicamente. Ok. Algo Mar que quiero destacar justamente con este comentario que haces es aquí en la página oficial también encontré esta tabla que creo que va a ser un común en varios bancos que dependiendo el tipo de vivienda la tasa va a ser diferente y aquí lo categorizan y te dicen oye, si tu vivienda es de tipo económica 12.1 de CAD más el IVA, si es de tipo media 11.7, residencial 11.6 y residencial plus 11.5. Aquí seguramente te preguntas oye, ¿qué es residencial? Residencial plus seguramente tienen ellos sus parámetros del costo de la zona, va a haber variables fáciles de identificar que te darán los ejecutivos, pero fíjate, si se eleva bastante la diferencia que podría parecer inofensiva entre 11.5 y 12.1, pero con el comentario que ahorita mencionabas del CAD promedio, pues me da a entender que la mayoría de clientes a los cuales Banorte les presta es de tipo residencial y la mayoría va a caer en un 11.6. A lo mejor las económicas pues es prohibitivo y no hay muchas personas que estén sacando ese tipo de créditos o la plus pues a lo mejor es muy cara y son casas de muchos millones. Entonces me llevo en mente este dato que es promedio arriba del de Banamex con lo que hemos visto y coincido con el comentario. Sé que es un, campeones, esto es un review muy rápido, pero llévense en cuenta que ya cuando ustedes se metan, si alguien va a sacar la vivienda, les va a dar buenas pistas a este capítulo y podrán encontrar más información. Algo que me gustó del que sigue Omar, yo te diría el caso de BBVA, pues es uno de los bancos más grandes. Aquí nos ponen algo que parece atractivo, oye, tasa desde el 9.10%. Si te dieran una tasa del 9.10%, yo creo que sería una gran tasa, tasa competitiva. Vimos tasas más un poco abajo todavía hace un par de años, ahorita han subido un poco, pero sería fabuloso si consigues algo cercano al 9, con las tasas actuales. ¿Qué me gusta? Que puedes simular aquí muy transparente, tú pones el monto, en este caso, hice una simulación de 2 millones de pesos en la Ciudad de México y me dan a escoger el plazo para pagar. Campeones, acuérdense que tú vas a poder tomar esa decisión. Oye, ¿quieres más flexibilidad? Pues puedes escoger 15 o 20 años, pero vas a pagar más intereses. Oye, no, me está yendo bien, siento que tengo buena solvencia, creo que voy a poder enfrentar el crédito sin problema, pues puedes escoger plazos un poco más cortos, va a ser una tasa, va a ser un poco mayor el pago, pero va a ser menor interés. Ya que le das a ejecutar a esto, Omar, pues te dice, ok, aquí te damos algunas opciones, hipoteja, fija BBVA 11.70 de tasa de interés ordinaria y el CAT del 14.1%. No sé, Omar, aquí no está ligado a un usuario mío o algo en particular, pero pues yo veo una tasa del 9, me ofrecieron uno del 11.70 y solamente me preguntaron el tema de dónde estaba la vivienda y cuánto costaba. Veo aquí que hay algunas otras que pueden ser un poco menores, pero el CAT se va 12.8, 13.3. Las cuatro opciones que me puso su propio simulador con solamente estos datos están algo por arriba de, pues justo de lo que te ponen arriba. No sé cuál sea la fórmula Aps, a lo mejor tienes que dar mucho enganche o tienes que ser una casa de 5 millones, no lo sé, pero algo que sí les quiero destacar aquí a los campeones es, fíjense, un crédito de 2,000, una casa de 2 millones de pesos o un crédito de 2 millones de pesos, me piden de ingreso mensual 45,000, 58,000, 55,000, 49,000. Como dicen por ahí, un sueldito de 50,000 pesos es un tema que hay que considerar para este crédito de 2 millones de pesos, no se diga ya si buscas una cantidad mayor, pues obviamente es un tema que se tiene que preparar, voy a simular aquí, no, pues que ya ni está disponible, ya no quieren dar crédito, se espantó, dijo no, no, es demasiada la cantidad, pero bueno, creo que la reflexión es, con esta información los CATs son algo elevados, arriba de los que hemos visto, y salvo que encuentres ahorita de ahumar algo diferente, creo que si es mucho más alto el CAT, lo pondría en tercer lugar en este momento. Sí, y ahí acuérdense también, el CAT, sale CAT promedio, o sea, no quiere decir qué es lo que te van a dar a ti campeón, a ti puede que te den algo mejor o algo peor, y usualmente lo que ponen en su página es la mejor tasa que hay, o sea, por ejemplo, si la tasa desde el 9%, 9.25, decían el BBVA, no, 9.10% dice, 9.10, me muestro aquí la pantalla para que la puedan ver, fíjense, 9.10% y el CAT promedio con esa tasa sería del 11, Manolo lo simuló, pero pues ahí le daban la tasa del 11 y el CAT podía subir al 13, más o menos ahí cuadra, le suben por todo lo demás, acuérdense que ese es el promedio, es un indicador para que ustedes digan, bueno, aquí en promedio están más baratos los créditos, déjame voy a ver qué me ofrecen y ya ves si lo que te ofrecen te conviene, te hace sentido y de preferencia vas a varios bancos y pides, oye, de preferencia sin que chequen tu buro y así te dicen, oye, vamos a checar el buro para preautorizarte, pues nada más ten en cuenta que te quedan las marquitas, entonces trata de no hacerlo en los ocho bancos, o sea, trata de prefiltrar a lo mejor con esto, agarrar dos o tres bancos que te lo preaprueben y luego ya ver si dices, bueno, este me gustó y a ver si ya vas a la autorización completa, entonces sí, yo también lo pondría tal como dice Manolo en tercer lugar, yo personalmente cuando anduve con lo del crédito, sí coticé en BBVA y si era más caro que Banorte y si era más caro que si te iban a MEX y ahorita parece que se mantiene todavía, no es que esté mal, pero pues sí está más caro, y es un banco muy grande, entonces por eso se dan el lujo de tenemos tantos clientes que pues podemos dar un poquito más caro todo y de todas formas lo van a sacar, ahí lo vamos a dejar ese. Otra cosa que les iba a decir es, acuérdense, el CAD siempre sale aquí sin IVA porque en los créditos hipotecarios no hay IVA, no se paga el IVA y así sacas un crédito que para una empresa o algo así, pues ahí sí te agregan el IVA, entonces tienes el beneficio de que ya lo que te sale aquí es literal lo que te va a costar al año, está por ejemplo el de HCBC y también tenían varios productos, yo abrí este que se llama crédito hipotecario HCBC pago fijo y aquí se ve, mira que diferente, bueno la tasa más baja dice 10.25% y hasta el 12% y alguien puede ver esto y decir, no pues está más caro, ya imagínate si la tasa es esa de cuánto va a ser el CAD, pero va a haber algunos créditos que no te cobran nada más, ahorita vamos a encontrar algunos y a lo mejor ya el CAD es muy cercano a la tasa, entonces vamos a ver aquí que nos dicen, qué curioso, mira este número, financiamos hasta el 97% del valor de la vivienda, pudiendo llegar hasta el 100% en cofinavit, pues a lo mejor aquí traigo el 3% de enganche, yo no había visto que hicieran esto los bancos y quizás si se atañen con el cofinavit el 97%, plazo hasta 25 años, fíjate, válgame, esto ahora sí me impactó, esto tampoco lo había visto y créanme que esto lo checamos muy seguido, yo no había visto un crédito de más de 20 años en un banco y aquí tiene el número 2 y el número 1 ahorita vamos a verlo de una vez porque si está curioso, aquí dice legales y el punto número 1, 97% aplica con el infonavit, ok, bueno, pues es por eso y el plazo de 25 años aplica con el infonavit, no, pues entonces no, bueno, está bien, digo, ya me había emocionado pero no, no, con el infonavit está 30%, aquí hasta 25%, ok, está bien y entonces van a pedir mínimo el 10% de enganche si no tienes el infonavit, ¿qué más tenemos? pues ahí están, aquí le bajaron todavía más a la tasa, mira, con el apoyo de infonavit desde 9.85 y si no, pues con el 10.25, igual, mismos plazos incluyendo el de 25 que acabamos de cubrir y mira, aquí está el CAT promedio, dice 11% sin IVA, vigente hasta el 30 de septiembre, 11%, pues vimos BBVA, está un poquito arriba, 11.1, vimos Banorte, y 11.6, están más arriba y vimos el de Banamex 10.5, ¿dónde lo pondría yo? Yo creo que sí lo pondría entre estos dos, está difícil, entre Banorte y HCBC, la verdad es que el servicio al cliente de HCBC está bien gacho, ya lo he contado mucho en este podcast, he tenido muy mala experiencia, tengo la tarjeta de crédito y yo creo que por eso lo pondría bajo Banorte, o sea, porque si bien les decía que eso no importa tanto cuando ya tienes el crédito, lo último que quisiera es que ya tuviera una casa, que ya la quisiera comprar, que ya eligiera al comprador y dije nada más que me ponen el crédito y luego que resulta que el banco se tardó meses en lo que lo aprobaba y les valía y a lo mejor el vendedor ya no me la quería vender, se la vendió de otra persona, algo así, por eso la pondría bajito, no es que sea mala opción, pero sí siento que el servicio al cliente aquí sí afectaría cuando lo vas a sacar, no sé tú qué opinas, Manolo. ¿Te acuerdas que tenía una tasa buena hace poco en su pagaré? Sí. Me llegaron comentarios de gente conocida, sé que no me están mintiendo y bueno, también confío en la gente, pero que había veces que iban a la sucursal de HCBC, oye, es que viene un video que tienen esta tasa y que el de la sucursal les decía, no, no la tenemos, esa está mal, está mal, oye, está mal tu página, ok, entonces, si fuera uno diría, desconocimiento, pero me llegaron un par y ya nada más yo para agregar, Omar, me metí también a hacer la misma simulación que hice en BBVA, dos millones de pesos, puse mi edad, 35, 20 años y su simulador que aquí me arrojan es del 12.3%, entonces, pues sí, se va muy parecido a varios que hemos visto, un poquito arriba en algunos casos, mensualidad de 20 mil pesos, entonces, pues, hay que prepararse, campeones, esto, sobre todo lo hacemos también por esto, que vayan viendo independientemente del banco que vayan a decidir, a la forma alguien dice, es que yo ya sé cuál banco quiero, vas viendo algunos truquitos como, pues, cuánto tiene que ser tu nómina, normalmente tiene que ser al menos el doble o 2.5, tres veces la mensualidad para que puedan autorizártelo, aquí te dicen, oye, tienes tu nómina, pues no, no cambias, eso nada más es al parecer algo informativo, entonces, pues bueno, me parece adecuado, Omar. Vamos con otro, que es el caso de Santander, Santander, fíjate que tiene variedad, Santander, hipoteca free, hipoteca plus, ahorita le voy a echar un ojo a varios, pero yo algo que sabía que hacía mucho Santander y me voy a meter a este de su versión plus, es que, no sé tú cómo lo veas, si es algo bueno o es algo malo, que te dicen, oye, cómprame otros productos, depositan, que tengas la nómina aquí, cómprame otros productos, cómprame seguros, y haz una combinación de productos, vaya, y te voy a mejorar la tasa y parece hasta, parece esquema piramidal, piramidal, o el plan de vacaciones, te va a incluir unas semanas de vacaciones en el tiempo compartido, ahí te va, dice, si tú tienes tarjetas y te ponen todas sus tarjetas y compras una cierta cantidad mensual, desde 10 mil pesos hasta 70 mil, o sea, tienes que tener un nivel de consumo recurrente, depósitos recurrentes, 20 mil al mes en el plan bajito y en su plan diamante, 300 mil, o sea, eso sí es muy elevado, además, tener pólizas de seguros con ellos, te pueden bajar 0.86 en su plan oro o 1.60 en su plan platino, yo aquí lo que te digo es, considera esto, si es que ya tienes estos niveles de gastos y de depósitos, sería ridículo decir, pues ni modo, me van a bajar un 0.86 y voy a comprar 20 mil o 70 mil pesos en cosas que no necesito, pues sería una fatal estrategia, pero si tú dices, Manolo, yo con la mano en la cintura gasto 70 mil al mes, esto me lo depositan todos los días, pues a lo mejor, pues estas tasas pueden bajar un poco, dice aquí, la disminución de la tasa puede ser hasta 8.85 en el esquema de pagos fijos, me imagino que esto es el esquema platino, en un esquema normal, pues llegará, pues tampoco, llegará un 9, 9 y tantos, pero esto se me hizo interesante comentarlo, ya llevan rato manejando este tipo de, de, pues de ofertas, de cómprame productos y de la bajo, pero para que lo consideren. Me gusta, la verdad yo siento que todos los bancos deberían tener algo así, a lo mejor que no le pongan diamante y platino, ese nombre, digo, los que nos siguen hace tiempo saben que eso es lo que le ponen a las estafas, así, obviamente esto no es una estafa, pero no hay buenas experiencias con eso, entonces bueno, independientemente del nombre, me parece que todos los bancos deberían tener un programa así, mano, lo que te ofrezcan, bajarte la tasa a cambio de algo, al final de cuentas, pues ellos tienen que ganar también, pero yo, yo sí estoy de acuerdo, pues uso la tarjeta, o sea con seguro, si me voy a ahorrar cientos de miles de pesos en el largo plazo, a lo mejor ya tenía el gasto, como tú dices, no voy a gastar extra, puede que si me costé, ya por lo menos la persona tiene la opción de decidir, yo lo solicito por eso, se me hace muy bueno que tenga la opción la persona y acá a quien ve si le conviene o no, no lo he visto en todos los bancos, o a lo mejor no todos los bancos lo anuncian, pero por ejemplo yo en Banamex, sí negocié también, no venía a ningún lado, pero también, a lo mejor sí venía, que sacara un fondo de inversión, un pagaré por cierto monto, y también con eso logré mejores condiciones, en Banorte, pues la verdad es que sí les valió, de hecho yo ahí tenía todas mis cuentas, mis tarjetas de crédito, mis productos, y pues no, me dijeron, pues no te podemos mejorar nada, nada, entonces, pues bueno, y acá a banco decir, pero dónde lo pones pues, es Manolo, este que estamos viendo de Santander. Déjame regresar tantito, porque llegó, ahora sí que información nueva, que acabo de encontrar, eso me creo que era un super plus, y me iba bastante contento, pero me metí aquí a ver las tasas, y al final como las promedio, como lo hemos hecho en los otros bancos, la residencial, que digamos es el estándar, pues un cat del 12, creo que está muy parecido a los demás, no sé si esto ya incluye que la gente en promedio tiene estas condiciones, o más bien, la mayoría de clientes es difícil que cumplan con 70 mil de depósitos, y 300 mil de depósitos, 70 mil de compras, y pues no baja tanto, bueno, el plus sería este 11.70, es difícil Omar, con la información, les voy a dar el beneficio, la duda, este ranking creo que, luego puede haber secciones más detalladas, o luego si les gusta a los campeones y nos dicen qué banco es el que quieren que nos metamos a más detalle, con gusto lo hacemos, podemos poner cómo vamos hasta ahorita, arriba de BBVA, arriba de HCBC, creo que de Banorte también, pues me gustó este tema, y de Banamex y Santander, creo que los cats promedios que veíamos, eran ligeramente, podían llegar a ser ligeramente menor en Banamex, está difícil, tú, ¿qué dices? A mí me gusta, aquí el segundo lugar, siento que está bien, sí siento que es superior a los de abajo, con Banamex siento que, es que Banamex, desde que lo andan vendiendo, siento que quieren inflar sus carteras, y dan buenas promociones, ilegítimas, o sea, que los pagaré los créditos hipotecarios, como que siento que andan, así como hablábamos en un episodio, de que el patrón se volvió loco en un banco que pagaba el 14%, yo siento que aquí literal también andan, no tan agresivamente, pero sí dando buenas ofertas, entonces pues mientras duren las ofertas, yo creo que Banamex está bien posicionado contra Santander, ya a lo mejor si luego las bajan, pues habría que ver, pero si es un digno competidor, o sea, ahí están muy cerca de darse un tiro, yo por ejemplo, en vez de decir, oye voy nomás a Banamex, o voy nomás a Santander, pues probablemente iría a las dos, yo voy a sacar un crédito, veo que me ofrecen ya específicamente a mí, y ahí va a ser muy fácil que te ofrezca el menor cat, creo que lo demás es comparable, pues ya te vas con ese. Me gusta, ¿con cuál nos seguimos Omar? Voy a abrir aquí a, a este de Scotiabankar, a ver qué tal sale. Tenían varios productos también, bien, de hecho me voy a regresar aquí, tienen varios productos, por ejemplo, si lo digo donde dice comprar, sale este, hipoteca 7x5, adquisición, preventa, fobiste, crédito, cofinavit, apoyinfonavit, son muchos, yo agarré el primero que pusieron, y creo que es el más popular, hipoteca 7x5, entonces vamos a ver por qué tiene un nombre tan curioso, dice tasa de interés desde el 9.5%, oportunidad de liquidarlo en 5 años, la verdad es que yo creo que pocas personas van a poder liquidar un crédito en 5 años, pero pues en todos tienes la oportunidad de liquidarlo cuando quieras, no sea realmente abono de capital y pues eso no le veo como por qué lo deberían poner si todos lo permiten, sin penalizaciones ni nada, pagos anticipados, según yo todos esos los tienen en un contorno que ya no te penalizamos y si pagas antes, entonces, ok, los mismos apoyos de Infonavit, cofinavit, puedes cambiar tu hipoteca con nosotros, todos los bancos lo tienen también, hasta ahorita no he encontrado nada relevante, edad mínima 25 años, ok, 10 mil de ingresos comprobables sin el apoyo de Infonavit, dos años de antigüedad, lo mismo, y vamos a ver por ejemplo aquí en requisitos, más a detalle, todo esto se ve, se ve estándar, comisiones, consulta las comisiones, bueno, pues aquí en el CAT, órale, dice CAT promedio 10.3%, considerando una tasa del 8.10%, ándale, no estás del 8.10%, ahora la pregunta sería, ¿cómo, cómo llegas a eso, no?, que nos piden para llegar, aquí hay incluso una simulación, para llegar a esa tasa que, que es la más baja que hemos visto, no, hasta ahorita, pero si hay que ver cuáles son las letras chiquitas, no, porque se ve tan bueno para ser cierto, entonces, por ejemplo, aquí viene la tasa dependiendo del enganche que des, salimos por abajo, está ya complejo, bien, el esquema ya es más complejo, ya es verlo más detenidamente, y aquí viene más desglosado, créditos Costa Bank, mientras más enganche das, podemos ver que la tasa, pues realmente ni cambia, la tasa no cambia, el plazo, a mayor plazo, la tasa sí te la suben, a menor plazo te la van bajando, ok, sí, pues en general eso es, das más enganche, te cobran menos, lo pagas antes, lo sacas a 5, 10 años, 15 años, te cobran menos, pero para un crédito estándar a 20 años, 11%, este está, está digno de analizarlo, pero con más calma, porque sí, no se ve muy claro, no veo muy claro de qué necesito para, para que me den esa tasa, por ejemplo, yo lo que sugiero, por ejemplo, aquí sale 9.6, pero dónde está ese maravilloso, cuánto era, 8%, 8.10, no veo por dónde lo sacan, y seguimos acá bajando, con misiones, gastos de cobranza, no, pues, tasa pondrá 8.86, aquí está, mira, el 8.10, considerando 65% de aforo, o sea, esto me suena a que haces el 35% de enganche, o al revés, Manolo, ¿cómo lo ves tú esto? 35% de enganche, sí, me parece que sí, y 8.10 en la tasa pondrá en versión plus, que ojo, también hay que ver, hay que las, no sé si eso te incluye la residencial plus, son de mayor monto, pero yo creo que lo que nos podemos ir directo al catomar, y con eso nos quitamos justamente de los esquemas, porque al final sí hay que terminar pagando todas las comisiones, que si le enganche, que los seguros, etcétera, pero el 8.25 pinta interesante, aquí está el cat tal cual, mira la tabla del cat, y lo raro es que se hace que es, bueno, no es la misma, así cambia un poco, aquí está el cat, o sea, ya 10%, 10 y algo, 11, 12, dependiendo del tipo de crédito, si ya salen 3, valora, pagos oportunos, y 7 por 5, e incluso aunque es el 35 enganche, pues el cat todavía, aquí para estos ejemplos, sale 10, 11, yo lo que siento es que se fueron muy agresivos con la promoción, pero la realidad para que alguien no pueda obtener eso, pues la veo casi imposible, 35% de enganche, y aquí todavía ni con eso veo como llegan al 8.25, con los cat que ponen, si te fijas, ninguno dice así el cat tal cual 8.25, nada más es que dice tasa ponderada plus, habría que ver a lo mejor cuál es la tasa ponderada plus, porque, mira, hasta acá dice preventa 7.73, esto está todo hablando del cat, a lo mejor esto es digno de ir a la sucursal, y decir, oye, qué onda, explícame cómo puede llegar a esto, porque los números, si así fueran como son, oye, pues dónde te van a dar el 8% de cat, claro, pues no, o sea, ni en mis buenos tiempos encontré algo así, yo tengo 1 al 9.2, entonces, lo voy a dejar así como, necesitamos investigar más, porque, no me queda claro, y eso para mí también ya es una mala señal, Manolo, o sea, si veo la página oficial del banco, y veo el producto, y no logro entender, cómo puede llegar a eso, pues ya digo, eh, no sé, iría a la sucursal a preguntar, pero, no sé si ustedes, o sea, a lo mejor yo no lo interpreté, o ustedes lo entendieron mejor, campeones, dejélo en los comentarios, yo me quedo con muchas dudas todavía a esto. Porque mira, dice tasa de interés desde el 9.50, y el cat, incluye la tasa de interés, más otras cosas, entonces, también eso está extraño, que si la tasa de interés es desde 9.50, el cat debería ser mayor, igual o mayor. Vamos a ir con este, mira, promedio 10.3. 10.3, bueno, y ahí vemos, un caso muy particular, pero bueno, campeones, si este es de interés, pues con gusto lo pondremos en la carta de peticiones, pero déjenos en los comentarios, qué es lo que ustedes quisieran, que entendiéramos, o analizáramos con más detalle. Y es que dice que es a 5 años, ese, no, pues es que la verdad, ese está muy fuera de lugar, hermano, lo crédito con 35 de enganche, y luego a 5 años, nada más para que se den una idea, imagínense, que lo hacemos, Crédito a 5 años, vean el cat del 10.3%, más lo corroboros, si era 10.3, 10.3, y fíjense, nada más, 42 mil pesos al mes, para un crédito de 2 millones, para que lo pagues en 5 años, pues está duro, o sea, digo, si lo puedo pagar, qué padre, pero sí siento que no es el caso base, para la mayoría de las personas, pues no van a poder sacar eso, yo por eso no me iría tanto con este número, para el ranking, pero igual está difícil, o sea, te perdía, si me despertó la chispita, de oye, pues a lo mejor sí iría a preguntar, a ver qué me pueden ofrecer, si le veo ahí, que pueden tener buenas ofertas, habría que ver las condiciones específicas, yo me atrevería a ponerlo, arriba de BVA, arriba del HSBC, ese sin bursa, ah, aquí, pero me decís cierto, arriba del BVA, arriba HSBC, y a lo mejor, porque me despertó el interés, lo pondría arriba o a norte, no sé tú qué opinas, no sé si, algún patrón que estoy encontrando, digo, voy a ser un poco exagerado, pero te ponen el famoso desde, ¿no? Que es legal, ¿no? Decir desde tanto, pero te ponen condiciones luego bien rudas, Imagínate alguien que pone su banco y desde una, tasas desde el 5%, pero debes de ser amigo del papa, recibir un millón de pesos, que tu crédito sea de tres años, y le empiezan a poner requisitos ridículos, que en el seguro, no ridículos, atípicos, vaya, que lo va a tener el 1% de la población, y ya cuando tú vas a ver por la curiosidad, ah, no, pues te toca el 11, te toca el 12, tomémoslo con reserva y con cuidado, pero bueno, está interesante. El siguiente en la lista, Omar, que estábamos viendo, justamente es el caso de Imbursa, que hemos visto ya algunas sorpresas, del lado de los pagarés, por ejemplo, o del lado de algunas estrategias de cuentas, y, ¿qué te dicen? De 1 a 15 años, esto es un tema que hay que considerar, que la versión de 20, aquí al menos en este, que se llama Imburcasa, no está incluido, al final hay que considerarlo simplemente, comisión por contratación del 1%, en otros te cobran el 2%, y bueno, te ponen aquí que te cobran un seguro de vida, un seguro de daños, eso aplica en todos los tipos de crédito, CAD promedio sin IVA, versión de, justamente de este año, nos ponen aquí que es una casa tipo media, un millón y medio, redondeado, residencial 3.4 millones, y residencial plus 7.3 millones, fíjate qué cosa tan curiosa, lo que vamos a ver ahorita, te me hizo demasiado curioso, hasta puedo pensar que quizá es un error, el CAD de la media es 11.4, del residencial 10.7, y del plus es más caro, normalmente es una tendencia a la baja, no sé si fue un typo, aquí error de dedo que era 10.1, o verdaderamente a la residencial plus, oye, quieres un crédito de un monto muy elevado, te voy a cobrar más, aunque sé que la garantía es mayor, y quizá las conexiones son particulares, pero bueno, entre el 11, 10.7, voy a irme por este, el 10.7, pues lo veo bien, lo veo interesante, Omar, la verdad es que creo que es competitivo, con los que hemos visto, aquí quise simularlo ahorita, pero si ya te piden como una, dar todos los datos, ya hubo algo más, no está abierto para el público, simplemente hacer simulaciones, y pues bueno, la verdad, con esta información, pinta interesante, voy a luego a lo mejor hacer alguna simulación, pero si nos piden, o si me pidían, hacer ciertos, dejar ciertos datos. Pues a ver, vamos a ver dónde lo acomodamos, está bien, se ve bien, lo que sí no me gustó mucho, es lo de 15 años máximo, porque siento que sí, es un factor decisivo, o sea, imagínense por ejemplo, 10.7, ¿no era? Y ustedes dicen, lo voy a sacar a 20 años, en otro banco, y pagas al mes 19 mil, y bueno, aquí me lo van a 15, pues bueno, pues para el 21, la verdad yo pensé que iba a ser más el impacto, pero fíjate que, pues no, no es tanto, es como un 10% más al mes, es 3% más, 10, 15% más, yo creo que todavía es manejable, ¿no? Entre 19 y 21, pues bueno, poquito más, poquito menos, y a lo mejor para que te den 10.7, pues no está mal, la verdad es que no está mal. No está mal. Yo la verdad es que si, sin tener más datos, si a mí me preguntas, oye, ¿qué plazo recomendarías? Digo, depende, ¿no? Si está en tus posibilidades del 10, el de 10, paga menos intereses, pero el de 15 creo que, como dices Omar, es un esfuerzo adicional, que tampoco va a ser, ah, ese me va a duplicar la mensualidad, pero ya cuando sacas el cálculo de intereses, creo que sí hace mucha diferencia, yo escogería 15 al final, ¿eh? Sí, pues 15. Sí, sí, sí. 700 mil pesos de diferencia. Nada mal. A la nota. Pues son las de las tasas más bajas que hemos visto, Me atrevería a decir que sí, sí lo, sí lo pondría arriba, no sé si, pues creo que está incluso más atractivo que las de, que las de Banamex. ¿Puedo ponerse más arriba? Pues creo que sí, ¿eh? Banamex tenía un promedio de, bueno, tenía un promedio de 10.5, ¿eh? 10.5. Quizá que aquí tenemos un promedio del 11 punto, del 10.7 en el residencial. Vamos a ponerlo en segundo porque hay una ligera diferencia. Está bueno. Sería de los que sí consideraría, o sea, acuérdense que este ranking no es que ya vete por el 1, es, yo lo que haría es me iría por los primeros 3 o 4, si tienes tiempo iría hasta ver los 8, ¿no? Sí, ¿no? Me gustó, siento que salió un tesorito escondido, yo hasta la verdad no lo tenía contemplado y pues siento que está interesante la propuesta, habrá que ver los detalles, pero yo también lo pondría ahí. Y vamos con el último pues, tenemos a Banregio, crédito para adquisición de vivienda, tu crédito hipotecario, y aquí te dicen tasa fija, desde el 9.6%, enganche desde el 10%, para que te financien el 90% restante, hasta 20 años, todo se ve estándar hasta ahorita, y a ver qué le encontramos, de 1 a 20 años, comisión por contratación de 1.5, un poquito más arriba que las otras, requisitos ingresos conyugales 25 mil, 17 mil 500 para una sola persona, y mira, aquí ya nos ponen CAD promedio 12.1%, no especifican para qué tipo de vivienda es, nada más sale adquisición de vivienda, 12.1%, pues mira, yo te puedo decir, aquí en Monterrey, llegué a ir a Banregio, yo hace, no sé, año, año y medio, hice un refinanciamiento de mi crédito hipotecario, entonces yo me acuerdo que también fui al Scotiabank, ahorita que hablamos de Scotiabank, y fui por lo mismo, porque la oferta se veía atractiva, pero ya cuando vi que me ofrecían ahí, pues no era nada cercano a lo que venía en su página, entonces, pues por eso yo siento que también está bien ahí posicionado, y con Banregio, pues ya entra ya, el promedio es más alto, que el promedio de los otros bancos, 12%, pues para ser un promedio está elevadito, también fui y pregunté al Banregio, y ahí pregunté creo que por WhatsApp, y no, o sea, la verdad es que sí, sentía que estaba muy fuera de lugar, me imagino que a lo mejor son más laxos con el crédito, que a lo mejor hoy no te lo aprueban a otro banco, pues a lo mejor aquí sí te lo aprueban, pero estoy seguro que no va a ser el crédito más barato, aquí el promedio lo dice, entonces, pues a lo mejor como una opción, yo diría de último recurso, yo la verdad siento que lo pondrías hasta mero abajo, bueno, incluso hasta mero abajo, siento que es caro, es un crédito caro. Ok, yo de Banregio no tengo tanta experiencia, pero justo estamos viendo un 12.10, creo que a lo mejor Bebo ya estaba un poquito arribita, pero bueno, también Bebo es un banco muy muy grande, al final no es que sea el peor, y oigan, no vayan a Banregio, no, yo incluso iría a los 8, porque bien comentaba Omar, esos son los promedios, puede ser que alguien de aquí diga, no es cierto, yo fui a Banregio y me dieron una tasa espectacular del 9, sí, sí puede ser, porque tienes buenos ingresos, tienes muchos productos, ya tienes la banca patrimonial, o no sé, sí te pueden mejorar en todos, entonces yo no descartaría simplemente por eso, pero quizá algo te llamó la atención de otros, y yo definitivamente, con la venta de Banamex iría a echarle un ojo, en bursa pues ha sido solo una sorpresa, Santander, si cumples la combinación por ahí, Scotiabank hay que entenderle a su modelo complejo, pero yo creo que esos cuatro son obligados, y ya de ahí si tienes tiempo, pues pásate a alguno de los otros, ¿no? Me gusta, me gusta la conclusión, ahí tienen la lista, acuérdense que esto es agosto 2023, puede cambiar en un mes, en dos meses, y a lo mejor si les gusta el formato, lo volvemos a hacer en unos tres, cuatro meses, si es que las cosas han cambiado, déjenos sus comentarios abajo, para ustedes cuál es el mejor crédito hipotecario, de estos bancos a cuáles irían a preguntar, nos encantaría hacer su opinión. Buenísimo Omar, ¿algo que te gustaría agregar? Pues miren, un consejo adicional, está bien ir a los bancos y comparar, y si lo deben hacer, pero también hay brokers hipotecarios, que ellos eso es lo que hacen, entonces yo lo que hice en su momento es, fui a todos los bancos y pregunté, y aparte fui con un, no nada más con uno, con dos brokers hipotecarios, y le dije, a ver, quiero sacar este crédito por este monto, ¿qué me ayudas a encontrar? Porque ellos van y buscan a los bancos, no te cobran nada, porque el banco les da como una comisión, si sacas el crédito por medio de ellos, y entonces me dieron algunas ofertas, que fíjate, para mi sorpresa no eran las mejores, yo había encontrado mejores yendo por mi cuenta, pero pues digo, nada, pierdes, si no tienes el tiempo de plano, dices, pues bueno, un broker hipotecario, a ver qué me ofrece, yo sí creo que vale la pena, que pidan un día de vacaciones, y se vayan a todas las sucursales de los bancos, y pregunten, porque esta probablemente sea, la decisión financiera más importante de su vida, comprar una casa es un monto enorme, que en un auto difícilmente, te vas a gastar lo mismo, y en otra cosa, pues menos, entonces, pues dediquen el tiempo, no se lo tomen a la ligera, porque es una decisión, que puede durar 20, 30 años en lo que la pagan, entonces, y se pueden ahorrar cientos de miles de pesos, como ya demostramos que lo pueden hacer, mejor háganlo. Y ya, para complementar, y ver que no está tan alejado nuestro ranking, me metí también aquí un portal de la Conducef, que tiene en esta tabla, y lo ordené del CAP menor al mayor, digo, es una simulación al final de cierto monto, de 800 mil a 15 años, si cambian las características, puedes cambiar también el ranking, pero mira, ponen en bursa arriba, sale Scotiabank, quizá también, ahí con su esquema, aquí ya, ya tienen el CAP del, bueno, del 13.8, esta tabla tampoco se ve tan amigable, HCBC 13.9, por ahí aparece, Banamex, pues ya aparecen los nombres, que comentábamos hasta arriba, o varios de ellos, quizá no veo aquí, Santander no aparece en esta tabla, no aparece BWA, pero está curioso, 13% de CAP, y de ahí se va hacia el 14, en este ranking, que sacó la CONDUCEF, con estas condiciones, pues mentalícense campeones, 13% en este promedio, puedes encontrar mejores, yo creo que definitivamente sí, pero depende de buenos ingresos, buen enganche, buen historial, y si no, pues ya tienes idea de más o menos, por dónde andan las tasas, no te dejes llevar por el, desde el 8, desde el 9, porque esa es solamente una pequeña parte, y los seguros, oye, y la comisión de apertura, y el avalúo, y todo lo que tienes que pagar, pues ahí es cuando ya se va al 11, 12 o 13%, bueno, pues si quieren aprender más de estos temas, acuérdense que tenemos un grupo de Discord, hacemos un en vivo mensual, y ahí discutimos, de los de ustedes, que ya antes nos preguntan de créditos, vamos a estar hablando ahí de créditos, y pronto tenemos uno, es uno al mes, entonces si quieren suscribir, el enlace está abajo, para que cada vez nos puedan preguntar, lo que gusten, en el en vivo mensual, del Discord, y si no también, el curso Mar, también está espectacular, hemos recibido muy buenas reseñas, gracias a todos los que ya son alumnos, del curso, un curso online, que dura alrededor de 8 horas, muy bien ejecutado, en cuanto a, desde lo básico, intermedio avanzado, tocamos desde CETES, hasta acciones, y portafolios, 7Fs, y fibras, impuestos, tenemos ahí una, contadora experta, que también nos habló, de cómo se pagan los impuestos, en diferentes instrumentos, para que lo puedas ver, las veces que quieras, eso te lo dejamos abajo, creo que, es una buena ganga, para quien dice, quiero ponerme serio, con el punto de las inversiones, de las finanzas, abajo está el grupo, ese combo es ganador, el curso, para ir aprendiendo, y para mantenerte actualizado, con noticias, con información, el grupo de Discord, 10 de 10. Ahí los esperamos campeones, sigan a campeones financieros, en YouTube, sobre todo en YouTube, queremos llegar el siguiente año, a los 100 mil suscriptores, ya pasamos los 50, y vamos con todo, lo que queda el año, y el siguiente año también, vamos a la próxima.